La aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa pone en riesgo el ciclo escolar tras el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán de declararse en paro indefinido. Hoy cuestan todas ellas, tanto la educación como la democratización, como nuestros derechos laborales en peligro por la intentona del gobierno federal de modificar o de concretar lo que ha venido denominando la mal llamada reforma educativa. La CENTE concretó la suspensión de actividades en escuelas a nivel básico en Michoacán a fin de obtener la abrogación de las modificaciones a los artículos 3º y 73 constitucionales, así como las leyes reglamentarias. Ya habíamos dicho que la CENTE estaba en condición de alerta máxima y que tendría una capacidad de respuesta inmediata a la presentación de las leyes reglamentarias. Reiteró que el llamado Magisterio Democrático luchará hasta alcanzar sus objetivos. En ningún momento vamos a desistir de buscar los espacios necesarios para modificar esta intentona de arrebatarnos nuestras conquistas laborales. La aprobación de estas leyes es, según la CENTE, muestra de la falta de compromiso del gobierno con el pueblo. Se demuestra que no hay ningún interés en corregir el rumbo, que la oportunidad que se les dio después de una gran consulta es desechada, es anulada y se busca la imposición de un esquema que viene a golpear a todos los trabajadores de la educación. Son las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General para el Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación las que detonaron el paro de labores de la CENTE en Michoacán, el cual, a invitación de la sección 18, podría extenderse a otras entidades. Para Cuasar TV, Fátima Paz.